Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se pillen los colores de gris Hoy todo es solito No sé si vuelvo a verte después No sé quién de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra yo No sé si vuelvo a verte después No sé si vuelvo a verte después